¿Sabes tú qué son los BCAAs? ¿No? No te preocupes que aquí te explicamos qué son. Conversando con el coach. Deportica Online. Deportifans, ¿cómo están? Aquí de nuevo Eddie Walls. Estoy aquí con Ira, Ira. ¿Cómo estamos, Eddie? Otra vez aquí. Bien, bien, de nuevo. Pues bueno, vamos a seguir con el tema de los aminoácidos porque no se pudo hacer en una cápsula porque es muy extenso. Y hoy vamos a tocar en específico los BCAAs y aminoácidos esenciales. Ya saben, yo tengo algunas dudas. Bueno, las tengo todas realmente porque no sé nada del tema. Pero Ira nos va a esclarecer un poco en qué consisten, para qué sirven y todo eso. Y si ustedes tienen alguna pregunta en específico, nos la hacen llegar en redes sociales y se las contestamos también. Seguramente ahora en la plática irán saliendo algunas dudas que yo pueda estar teniendo porque de verdad no sé nada. Pero bueno, Ira, vamos a darle. Muy bien, pues bueno, primero vamos a platicar qué son los aminoácidos. Los aminoácidos se dividen en dos tipos, sobre todo, principalmente, que son los BCAAs o los aminoácidos ramificados y los esenciales. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos? Primero vamos a entenderlo. Los BCAAs o los esenciales son aminoácidos que nosotros no podemos producir o no podemos sintetizar. Entonces tenemos que ingerirlos y son súper importantes para nuestra contracción muscular, para nuestra construcción muscular y para muchas otras cosas. Y los esenciales son aminoácidos que sí podemos nosotros procesar, pero que también es bueno consumirlos porque nos ayudan en muchas funciones del cuerpo. Pero realmente vamos a enfocarnos en lo que es fitness. Primero, quiero hacer un paréntesis, lo que son aminoácidos y BCAAs todavía les falta mucho estudio. Me refiero a los que son en polvo, o sea, los que son suplementos. Entonces realmente hay poca evidencia científica, pero ¿para qué son? Bueno, te ayudan mucho, primero que nada, a construir masa muscular o ayudar a construir la masa muscular. Digamos que en una construcción están primero los aminoácidos esenciales, que serían, perdón, los aminoácidos ramificados, que serían la valina, la leucina y la soleucina. Y estos serían el cemento. Y los bloques, digamos que de concreto, o de, perdón, de este, los bloques de ladrillos serían los esenciales, que son la ferina, la lina, la histidina, la metionina, el triptófano y la teronina, ¿ok? Esos serían los ladrillos y entre todos construyen la proteína, ¿no? O sea, y el músculo al final del día. Digamos que si tú consumes los aminoácidos, lo que te van a ayudar es a recuperarte más rápido, a ganar masa muscular, a tonificar y a rendir más tiempo en el entrenamiento. Pero hay diferentes tipos. Por ejemplo, si yo consumo B, si estoy en un entrenamiento de hipertrofia o crecimiento muscular muy agresivo, es recomendable consumir los ramificados o los BCAs. ¿Por qué? Porque estamos necesitando más de lo normal para poder crecer esa masa muscular. Si, por ejemplo, estoy haciendo un triatlón y quisiera rendir más o quisiera recuperarme más rápido, puedo consumir los BCAs y los esenciales también. O sea, al final del día, ahí requerimos más tipos de aminoácidos porque hay otro tipo de, este, ¿cómo se llama? De desgaste. Exacto, exacto, de desgaste físico, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias. Ahora, ¿cómo los puedo consumir? Bueno, pues yo te recomiendo que primero que nada sepas específicamente para qué los quieres. Si quieres rendir más en el entrenamiento, si quieres para recuperarte, si quieres ganar masa muscular, o sea, que te ayuden a ganar masa muscular, se toman de diferente manera. Por ejemplo, yo quiero rendir más en el entrenamiento. Ah, entonces los tomo durante el entrenamiento, los BCAs, para que me ayuden a rendir más. No, pues yo quiero recuperarme más rápido. Ah, pues los tomo después del entrenamiento, me tomo mis aminoácidos y me recupero, me ayudan a recuperarme. No, que yo quiero, este, ganar masa muscular, bueno, pues tomo antes los, este, los BCAs o los ramificados y durante el entrenamiento los esenciales para que me den esa, esa ayuda. Y después un post, otros aminoácidos que son para recuperación, igual ramificados, o sea, diferentes. Si los vas a consumir para que te hagan realmente el efecto, y esto lo han dicho no solamente médicos, sino también fisicoculturistas que tienen mucho éxito, los consumas por separado. Porque muchas veces vienen en botes juntos y, pues sí, son muy buenos y que no sé qué, pero no traen las cantidades que requieres realmente. Ahí sí, para cada quien es diferente, por eso no te puedo dar una media, pero cuando tú vayas con el especialista, en este caso por ser un nutriólogo o un entrenador que ya tenga ciertas certificaciones de suplementos, él te va a poder decir qué cantidad debes de consumir. Y lo importante aquí es, este, que sepas justamente para qué los quieres, ¿no? No sé si te sale alguna duda de esto, realmente no les puedo dar más detalles de los aminoácidos porque todavía no hay tanta evidencia científica, pero para eso son realmente en el fitness y en el entrenamiento recuperación, ganar masa muscular o en tener un entrenamiento. Ahora, ahora la duda que me surgió ahorita es, ¿siempre son los aminoácidos, aminoácidos vienen en polvo o pueden venir en tableta, pastilla, pueden ser inyectados? Pues mira, si hay inyectados intravenoso y son lo mejor porque pues al final no pasan por tu tracto digestivo, pero realmente hay en pastillas, hay en polvos y perdón, regresando, tomarlos separados es mejor porque al final tú tomas la dosis y aparte sabes que es el aminoácido puro. Porque muchas veces cuando tomamos los BCAAs tienen mucha azúcar, entonces también tenemos que checar eso, que no tengan azúcares y que sean solamente aminoácidos, que no tengan carbohidratos, que no tengan otras cosas, ¿no? Y sí hay muchos tipos, o sea, más bien tipos, hay muchas marcas, pero tú fíjate, los BCAAs o ramificados son los que van a ayudarte más al crecimiento muscular y los esenciales más a la resistencia, a la recuperación, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo del objetivo que tengas, es el aminoácido que podrías consumir. Comercio. Al final, de todos modos, si tú estás haciendo, por ejemplo, en este caso, no eres fisiculturista, pero estás haciendo un triatlón, sí necesitas consumir BCAAs porque son ramificados y porque tú vas a necesitar más de lo que normalmente necesita una persona en promedio. Pero si no, si estás entrenando normal y nada más quieres un poco más de recuperación o un poco más de entrenamiento, los esenciales están bien. Hay de varios tipos, de hecho, ya hay inclusive para diferentes disciplinas. Oye, yo quiero para hipertrofia, mira, pues si vas a un lugar como GNC o como esos lugares que son más serios, te van a decir para qué es cada uno. Y creo que es importante saber esto porque a veces uno podría pensar, bueno, a mí de qué me sirve conocer toda esta información si no la voy a ocupar. Al final, pues creo que sí porque dependiendo de lo que queramos lograr, va a ser en específico el que tendríamos que usar para que no estén consumiendo cualquier cosa, ¿sabes? Que sea puntualmente lo que quieren lograr para lo que quieren lograr y tengan un mejor resultado. Hubo una época que Muscultech, que es una marca muy reconocida, y sacó los aminoácidos esenciales por separado. No sé por qué lo dejó de hacer. Son caros, ojo, aclaro. Los aminoácidos ramificados o BCAA separados y buenos, no sé en cuántos anden realmente porque estamos hablando de que en Estados Unidos puede salir diferente, en México diferente y en Latinoamérica diferente, pero son caros. Si te salen muy baratos, aguas porque no son reales. Al final del día, un aminoácido esencial es difícil de procesar solo. Entonces, sí son un poquito caros, pero valen la pena. Bueno, perfecto. Pues bueno, ya saben, si quieren ustedes resolver alguna duda en específico, nos la hacen llegar. Por ahora creo que son todas las dudas que puedo tener en este momento. Digo, quizá procesando la información se me ocurran más, se las preguntaría a Isra fuera de esta cápsula. Y ya saben, con confianza, lo que sea que nos quieran preguntar, así como yo ahora pregunté si podían inyectarse, no sé, se me ocurrió preguntar eso porque quería saberlo. Ustedes pueden tener cualquier duda y bueno, ya saben, nos la hacen llegar. Y nos vemos en el siguiente conversando con el coach. Gracias Isra. De nada, Edic. Estás muy bien y nos vemos Deportifans. Si te gustó esta cápsula, dale click a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones de volada. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. O bien visita www.deporticaonline.com O descarga nuestra app donde puedas encontrar sistemas de entrenamiento, programas integrales para entrenar en casa y mucho más. Bueno, yo soy Irra. Y yo soy Edi. Y juntos somos Deportica. Y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Perfeccionando tus conocimientos.